Oración ante la imagen del Señor de los Milagros En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre misericordioso, tu gloria llena el universo, y toda la creación proclama tu sabiduría. Pero, has querido hacerte el encontradizo en nuestro camino, para demostrarnos tu amor y el deseo que tienes de salvarnos. Con el pueblo de Israel te encontrabas en la tienda del tabernáculo, y, más tarde, en el esplendor del Templo de Jerusalén. Y, al llegar la plenitud de los tiempos, te hiciste totalmente cercano, enviándonos a tu Hijo como Redentor. Él es el nuevo Templo, el lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. Hemos venido hasta este sitio, para responder a la invitación que tu Hijo nos ha hecho. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré de sus cargas. Porque sólo Él es la palabra de vida eterna, y sólo Él puede dar respuesta a las preguntas angustiosas de la existencia. Padre de bondad, concédenos la gracia de que esta visita sea para nosotros fuente de gozo y de vida nueva. Que encontremos alguien que nos diga, en el nombre de Jesucristo, levántate, y anda, y nos podamos alzar de nuestra opresión y de nuestras tristezas. Y entremos en tu Templo, alabando tu Ternura, para con los humildes. Envíanos la fuerza de tu Espíritu, para renovarnos interiormente con tu perdón, y ser como piedras vivas del Templo de tu Iglesia. María, Madre de Jesús, y Madre Nuestra, acompáñanos en nuestra oración. Amén. Ahora, para complementar esta oración, recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de los Milagros sale en posesión el primer sábado de octubre, desde el monasterio de las Nazarenas, hacia la Catedral de Lima, y regresa a su lugar de origen al día siguiente. Recorre distintas calles de Lima, el 18, 19, y 28 de octubre. Su último recorrido es el 1 de noviembre, cuando el Cristo sale del Santuario de las Nazarenas, y regresa al monasterio hasta el próximo año. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos un me gusta. El Señor te bendiga.